Hola amigos, bienvenidos a este vídeo. Vamos a agregar nuestra nube virtual a Plex, en mi caso va a ser Pclow, pero sirve para la mayoría. Lo que tenemos que hacer es ir a buscar este programa, RayDrive, que nos va a dar función a gratuita. Vamos a poder utilizar todas estas nubes. Yo lo voy a hacer con Pclow, con el resto igual difiere un poquito y no conozco todos los detalles, pero siguiendo este tutorial igual te vale para otra forma de almacenamiento de la nube. Bueno, pues vamos a ir a descargar. Voy a darle a 64, que es mi sistema de 64 bits, como el de casi todo el mundo. Vamos a ir a la ubicación de la descarga, aquí, y lo vamos a abrir. Vamos a darle a instalar y vamos a ir viendo. Vale, me salió un aviso para permitir la instalación y hay que darle a que sí, ¿vale? No me ha dejado grabando. Parece que se bloquea, tarda bastante, pero luego al final se instala, ¿eh? Así que un poquito de paciencia. Vale, me sale este error. De momento le vamos a dar a omitir, a ver si luego la solucionamos. Nos sale otra alerta, nos dice que tenemos que instalar runtime de stock, así que vamos a darle a que sí. Hemos dicho que sí que la hemos dado. Vale, ahora sí nos ha llevado a la página de descarga y se ha descargado automáticamente lo que es Windows de Store Runtime. Vamos a darle a abrir y comenzamos la instalación. A ver si nos solucionan los problemas. Doble clic y comenzamos a instalar este runtime. Vale, se instaló correctamente. Le damos a cerrar. Vale, vamos a ir a buscar RAID a ver si lo podemos hacer correr. Ahora le vamos a dar a recargar. Ok, nos reacciona. Vamos a darle otra vez a recargar. Ahora me dice que requiere una reinstalación. No entiendo muy bien qué está pasando, pero bueno. Voy a volver a instalar, reinstalar. Tiene buena pinta porque ahora sí que va rápido. Ahora me dice que si quiero instalar L2 Corporation. No sé exactamente lo que es, pero le vamos a dar a instalar. Ahora parece que todo está correcto. Le vamos a dar a launch para arrancar. Vamos a darle a nuevo. Allá vamos. Escogemos Pcloud, que es mi nube. Lo demás lo podemos dejar como está. Hay que ir a conectar. Vale. Nos va a redirigir a la página donde nos podemos loguear con nuestra nube. En el caso yo me conecto a Pcloud con mi cuenta de Google. Vamos a hacer esto. Tengo seguridad en dos pasos, así que tengo que meter otro código más. Esto ya cada uno lo tendrá a su modo. Le damos a continuar. Aceptar los permisos para que RAID Drive tenga acceso a mi nube. Ya tengo acceso permitido. Ya tengo Pcloud en la Z. Aquí el truco. Ya simplemente hay que ir a opciones, a lo de gestionar biblioteca. En la parte izquierda tenemos la opción de gestionar biblioteca. Gestionar biblioteca. Click ahí. Añadir una biblioteca. Esto ya se hace como normalmente. Por ejemplo, ya vamos a probar con otros vídeos. Ponemos un nombre si queremos, dejamos otros vídeos. Le damos a añadir carpeta. Ver carpeta de medio. Y ahora ya tendremos disponible lo que tenemos nuestra unidad de almacenamiento online. Simplemente es seleccionar la carpeta que queramos y darle a añadir. En avanzada tenemos más opciones, pero esto ya da para un tutorial por sí solo. Simplemente finalizamos ya dándole a añadir biblioteca. Bueno, básicamente eso es todo. Muchísimas gracias por la visita. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!